Se llama Javier Miguel García y es uno de los usuarios del centro Asparla Besana de Salamanca, que trabaja con personas con discapacidad. Él es uno de los 24 usuarios del centro que ha dado el salto a la gran pantalla. Forma parte del elenco de actores del documental El Método. Mi experiencia ha sido positiva porque me ha reforzado, me ha reforzado, me ha hecho creer en mí mismo. Este documental, la última creación de Rubén Ríos, narra las vivencias de personas con discapacidad que se embarcan en la aventura de rodar un cortometraje. Lo vivido, desde que surge la idea de grabar hasta que finalmente se rueda, es lo que el espectador ahora puede ver. De ahí que el documental contamos el proceso de formación, de ahí salen las temáticas y después los guionistas. Importante, Ana Marchesi es la guionista de este cortometraje y ella también tiene parálisis cerebral, en este caso, como nuestro protagonista. Y al trabajar el guión, una persona con parálisis cerebral, te puedes permitir otras licencias que los que no tenemos no. ¿Por qué? Porque lo viven. Y por un lado lo disfrutan y por otro lado lo sufren. Este proyecto, que acaba de ver la luz, ya está recibiendo los primeros aplausos. Le llegan desde el pueblo donde se ha grabado, en la provincia de Salamanca, calzada de Bandulciel. Es un trabajo excelente que contribuye a visibilizar el día a día de las personas con discapacidad. Aprendiendo a compartir experiencias y a valorar esa interacción de respeto y aprender a ser felices con las dificultades que cada uno nos ha dado a la vida, es algo impagable. El proyecto que aquí presentamos, pues el método, ha sido una oportunidad para nuestra entidad y también para las 24 personas que participaron directamente en el proyecto. El método, un proyecto que ayuda a dar más visibilidad a la realidad que viven en su día a día las personas con discapacidad.